Buenos días, soy Jaime Moreno, investigador en Tecnalia. Bueno, de todos es sabido y no es nada nuevo que el sector de la construcción y la sociedad general está cada vez más concienciado con la transición ecológica, la economía circular, el cambio climático y el medio ambiente. Para ello, el mejor aliado que tenemos es la tecnología. En este sentido, desde Tecnalia desarrollamos tecnología y soluciones tecnológicas en torno a tres líneas de actuación. La primera es la digitalización del sector para asegurar la toma de datos y trazabilidad de todos los datos a lo largo de la cadena de valor y garantizar la calidad de los materiales de la materia prima secundaria. La segunda en torno a tecnologías optimizadas y ecoeficientes de valorización de residuos para obtener materia prima secundaria de alto valor que pueda ser utilizada en altos porcentajes en nuevos materiales de construcción. Y la tercera es la aplicación y la garantía del uso de estos materiales secundarios en la puesta en obra en edificación y obra civil, garantizando que cumple con todos los estándares de calidad y todos los parámetros de calidad de la obra civil. Gracias.